¿Qué te pareció? ¿Quién te pareció mejor el día de ayer? Pues Anaya, y sí me hizo cambiar mi perspectiva de voto porque iba a votar sobre AMLO, pero ayer vi que no destacó, o sea, no tenía como nada claro sobre lo que quería hacer o sobre lo que iba a hacer. ¿Qué te hizo cambiar esta perspectiva a favor del candidato del PAN? Pues que Anaya tiene como más claro lo que va a hacer, tiene como más propuestas y pues está como más preparado para ser presidente. Antes de ayer, la verdad, yo esperaba que tuviera más fuerza, digo, a final de cuentas escuchamos lo mismo que hemos escuchado siempre, sí, mi voto ya está definido. ¿No cambió con lo visto el día de ayer? No cambió, no cambió. ¿El debate el día de ayer? Sí. ¿Qué le pareció? ¿Quién le pareció mejor? Pues el del PAN, el del PAN, está diciendo las cosas como son. López Obrador, son finalmente, que va a ayudar al pueblo, que va a hacer todo, ¿no? Pero necesitamos que sea cierto al cambio. Todos nos hicieron un cambio, ¿no? Y esperemos en Dios que ese cambio se vea por la mejoría del pueblo y de la gente. ¡Suscríbete al canal!